¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este super video. Pues otra vez una actualización rápida, mi madre. Estás haciendo cada cosa que ya no sé ni qué hacer. Si me espero, que se haga el reveal, les aviso, no les aviso. Pero bueno, mis chavos, estoy haciendo mi maleta y decidí parar y hacer mi maleta porque salió una, pues un teasercillo, ¿verdad? De Call of Duty que obviamente, obviamente se está poniendo más suculento. Este está bastante interesante porque como pueden ver ahí, ya tiene menos borrosidad, menos hacks, menos cosas raras y se puede ver un poco más de lo que están haciendo, lo que está de fondo de la imagen, ¿no? No sabemos bien qué significa eso, sí, pero bueno, ya se ve un poco más claro que lo que hemos venido manejando antes. Se han manejado muchas especulaciones sobre lo que tiene en la mano esta persona. Dicen que puede ser una llave. Yo lo vi como que forma de los viales de sangre, pero creo que estoy en drogas. La verdad es que puede ser hasta una cantidad de cosas inmensas que cabrían en tu mano y que tendrían como medio esa forma. La verdad es que no sabemos muy bien qué podría ser. La verdad es que la toma está muy bien hecha como para que no se vea nada. Tiene como un flashazo ahí. Es muy difícil realmente saber qué está pasando, ¿no? Lo que sí podemos ver bien es como la ropa del personaje que está como agarrando este objeto. Y ese tipo de túnicas que traen son muy similares a los que se tenían en los años 1500, en la era medieval, por ahí. De hecho, si se fijan, como cinturón trae un lazo. O sea, es un lazo ahí amarrado como cinturón prácticamente para agarrarse la túnica. Entonces, obviamente, es como de esta época y es como muy de ese concepto, ¿no? Algo que estuve buscando en internet sobre la alquimia, intentando relacionar todo un poco, es de que estos famosos alquimistas, que eran esas personas que practicaban la alquimia, usaban ese tipo de túnicas, vamos a ponerle así, de mantas o de estas vestimentas, y se ponían esas como pinches lazos, mecates, cuerdas o cualquier cosa como para agarrarse la batita, ¿no? Además, si se fijan, en la manga de este personaje, así como literal, como de mago, como de personajes de esa época, ¿no? Ustedes busquen alquimistas en Google y les van a aparecer muchas imágenes como estas, donde, obviamente, pues se parecen mucho a esta imagen. Entonces, parece que va por ahí esa parte que van a jugar con ese tema. Algo que les quería platicar rapidísimo que dentro de las investigadas sobre la alquimia encontré fue de que había un alquimista muy famoso que se llamaba Nicolás Flamel. Que el Nicolás Flamel, por cierto, sale en Harry Potter, pero ahorita les cuento eso. Nicolás Flamel fue un rabino burgués y durante la Guerra de los Cien Años se fue a Francia, estuvo trabajando en Francia, donde consiguió un libro, un grimorio alquímico. Este grimorio alquímico me llamó mucho la atención porque es un poquito, pues, similar a lo que hemos venido descifrando y encontrando como en los teasers de Treyarch, ¿no? De que todos los símbolos que se encontraban en el teaser de Treyarch, pues, venían provenientes de un libro similar, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esta referencia. Como sea, Nicolás Flamel era un excelente alquímico. De hecho, se dice que él fue la única persona que pudo lograr conseguir la Piedra Filosofal, que es un objeto como mítico, vamos a ponerlo así, capaz de transformar materiales en oro, cualquier material en oro, como piedras normales en oro, y conseguir un elixir para la inmortalidad. Cuenta, cuenta la leyenda de que lo consiguieron, consiguieron el elixir, después pasó el tiempo, murieron, los enterraron, y cuando abrieron tiempo después sus tumbas para sacar sus cuerpos, ya no había nada. Obviamente, esto incrementó los rumores de que, pues, realmente había sido inmortal, que había revivido y que quién sabe qué tanta cosa. Entonces, me llamó mucho la atención por la historia y por la referencia tanto del libro y como de la importancia de este personaje, Nicolás Flamel, pero hay que tenerlo en mente por si de repente aparece por ahí después, o como inspiración, o como algo más. Y también, bueno, les decía que fue utilizado o fue, pues, referenciado en la película de Harry Potter, obviamente en el libro y en la película de La Piedra Filosofal, ¿no? Que es donde viene toda esta parte de la alquimia, y la piedra filosofal te da el elixir de la vida, y no sé qué tanto rollo. Entonces, me llamó mucho esta parte como esta coincidencia con la cultura popular, y con, este, La Piedra Filosofal, los alquimistas, y, pues, todo lo que estamos viendo ahorita con Treyarch, ¿no? Me llamó la atención y quería contarles cómo la info, por si llegase a aparecer después el día de mañana, mi chavo, ya me voy a LA, a Los Ángeles, para irnos a ver el suculento Black Ops 4. Si quieren entrarse todo el chisme, siguen en mi Instagram, porque ya desde ahorita, que estoy haciendo mi maleta, les estoy subiendo historias sobre, pues, toda la experiencia, desde que me voy a ir hasta que voy a llegar hasta allá. Literal, estoy grabando cualquier cosa, entonces, si quieren entrarse el chisme, pues, síganme en mi Instagram, estoy subiendo muchas tonterías ahí. Pasenla chido, cuídense, síganme en dos lados, cuídense, y bye bye. ¡Gracias!